Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos, te aviso desde ya, que va a ser una lectura importante y fuerte. Así que bueno, Scorpio, lo que vamos a hacer al principio, como siempre, es sacar una cartita para ver de qué van a hablar. Y para la gente que nunca ha escuchado hablar de un sigilo, yo te recomiendo que busques en Google, en YouTube, lo que viene a ser la magia del caos, que ahí pues ya lo explica un... ya... ya lo explica. Y si tú nunca has activado ninguno, al final de este vídeo te aparece, te aparece. Una miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente a ese vídeo en el que explico cómo se activa. Vamos allá. Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que esta lectura te aporte, aunque sea un poquito de claridad. Aborto. No estamos hablando de un aborto de verdad, sino estamos hablando de sacrificios. Te sacrificaste por algo, sacrificaste una parte de ti, la alegría, la comodidad, la confianza, lo que sea, por algo o por alguien. En fin, la carta que te ha quedado. Estás en una etapa signo de Scorpio, por lo que estoy viendo estás. Lo único que estás haciendo es a crear, a crear, a crear. No sé. Estás ahí todo el rato que quieres hacer cosas con tu vida, ya sea pues leerte un libro, ya sea cambiar tu vida, ya sea cambiar tu situación, cambiar tu relación, cambiar tú, cambiar. Estamos hablando de unas energías en las que muchos de vosotros lo que estáis haciendo es aportar y no quitar, ¿vale? Estáis buscando ese equilibrio, pero estás en una etapa a lo mejor en la que estás ayudando. Tengo energías de animalitos, la tierra. Por lo tanto, esto es una energía bastante bonita. Esto es una energía de tierra total en la que estás anclado a esta tierra y estás haciendo cosas. Es energía de hechos. No es de visualizar y ya, sino de hacer cosas para, pues oye, para que se alinee eso conmigo, con el fin de que me llegue antes de hacer esto y lo otro. Es una energía espléndida, de verdad. Pero para algunos ha costado llegar a esta conclusión. Ha costado llegar a esta conclusión de que tú eres el co-creador de tu vida. Tienes que levantarte y hacer cosas. No estoy diciendo que antes eras un cómodo. Sencillamente, pues antes a lo mejor que eras, te dejabas llevar por las condiciones, porque te dicen, es lo que es. La situación es lo que es. Había que luchar y que pelearse. Y no nos dijeron que muchas veces la lucha no es tan, 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 tan física como es espiritual o emocional o darte cuenta. Por lo tanto, signo de escorpio, te veo en una energía en la que, bueno, a lo mejor antes sí que estabas rodeado por muchísima gente. Ahora ya no tanto. Pero qué paz, qué paz. Al menos lo que se está viendo en esa carta. Pero que oye, que hay muchas cosas que están ahí dando su resul... Bueno, es su cosecha. Vamos allá. Escorpio, ¿qué más te dicen? Gracias. Vamos allá. Escorpio y escorpio. Vamos allá. Empezamos con la primera carta que estamos hablando también de mucha energía a tierra y mucha energía, vamos a decir, de la relación con los demás, que hay cierta rutina. Que hay una rutina en la que has caído sencillamente lo típico, que a lo mejor no eres de conocer a gente nueva, sencillamente la gente que conozco ya. Si tengo que conocer a gente por situaciones laborales o lo que sea, pues lo típico, laboral. Pero de allí ya es rutinario. Mi relación con la gente es rutinario. También que veo que algunos de vosotros estáis firmando, estáis a punto de firmar o estás buscando una rutina, pero yo te veo aquí con mucha rutina para resucitar algo. Y ya sea tu espíritu, ya sea una situación económica y laboral, pero claramente se están viendo cosas. Porque si tú ya estás en esta etapa o estás haciendo esto, claramente va a haber una cosecha. Rara vez llegaste a plantar algo y no recoges nada. A veces tarda, sí, pero acabas recogiéndose o sí. En fin, una energía que habla de rutinas, que habla, pues se te viene a lo mejor una etapa en la que estás ahí pico y pala, pico y pala, haciendo para conseguir, para lograr, para hacer muchísimas cosas. Pero yo veo que para muchos esto que tú estás haciendo no te significa una cosa laboral y hasta, o una cosa te significa algo más. Es como que a mí, por ejemplo, me gusta pintar, lo que es la pintura me apasiona, y tengo que llegar a perfeccionar un poquito mi técnica. Por lo tanto, me apunta a una escuela, me apunta a una academia, y esto hay pico y pala, pico y pala, estudiando, visitando museos y haciendo cosas, porque me significa algo más que eso. Pero me estoy machacando, no puedo más, en ese aspecto de salir, de irme de fiesta y tal, lo justo. Yo veo aquí lo justo y lo necesario. De hecho, te veo en una etapa, en una burbuja fuera de lo común. Bonita, ¿eh? Bonita. Ahora sí, ¿qué es lo que viene después? Una energía que habla de las alas al alma. Tú le vas a dar aquí, ya estás en ello, alas a tu alma. ¿Y eso qué significa? Es esa libertad de hacer absolutamente todo lo que tú quieres. Me vas a decir, ya soy libre, ya, como mente, como cuerpo, espero que todo el mundo lo sea. Pero es que esto es una energía de tu alma, es libre, es un renovar, es un renovar, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo muy bonito. Esto la gente lo dice muy rápido, pero realmente, ¿qué ha costado aquí? ¿Ha costado guerras? No, ha costado, esto ha costado, yo que sé. No sé. Ha costado más que una guerra conseguirlo, porque una persona que está así, que llega a un punto de paz, luego va a buscar una rutina y un me machaco para lograrlo. Tiene que ser una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere, que no tiene de otra, no hay de otra. Lo único que quiero es la paz, esto y lo otro, cosas así terrenales. Estás en ello, oye. Pero que aquí hay una libertad, el renacer, el resurgir, el salirte un poquito del huevo, que digamos, el huevo, pues lo que sea, una situación económica pues no muy buena, una relación no muy buena, un estado de ansiedad, o sea, ojalá que todo el mundo esté muy bien. Aquí tengo unas energías también para algunos de vosotros. Es como has cogido lo que tenías en el ámbito, eso vamos a decir, familiar, y lo que tú quieres lograr, como un tipo de conocimiento que te dieron, como que te pagaron una carrera, que al final esto es algo que se te viene por la familia, lo que sea. Pero yo veo aquí una carta que estamos hablando de que muchos de vosotros, y créeme, no tienes ni idea, Scorpio, visualízalo si quieres, pero es que no lo vas a ver, como lo que yo te quiero explicar, porque como yo no estoy en esa situación, pues sí que yo lo veo. Esa comodidad emocional hasta ahora, como la tenías, va a cambiar 180 grados. Si hasta ahora una comodidad emocional era esto y lo otro y lo otro, prepárate porque va a cambiar. A mejor, obvio, a mejor, a mucho mejor, pero que esto va a ser otra cosa, otra cosa, otra cosa, tu vida va a ser otra cosa. Y obvio, con este conjunto, espero, yo estoy segura de que no te va a faltar de nada, vas a estar bien, porque si tú en lo espiritual, emocional fluyes, pues el resto es como un río, está fluyendo solo. La otra cartita, ahora, aquí tenemos lo que te decía, el conjunto perfecto, la materia y lo espiritual. La materia, que es la energía de Tauro, que digamos, que está aquí, y lo espiritual, que van a ser la energía, pues vamos a decir un poquito de la energía de Sagitario, el conjunto, el conjunto. ¿Y qué viene a ser eso? Manifestar, tener y anclar lo que está en mi espíritu, lo que están mis ganas, lo que está en mi mente, lo que yo hago allí arriba, visualizo lo que sea aquí en esta tierra. Ahora sí, la carta esta, te está diciendo, signo de escorpio, de Sagitario, voy a decirte, lo siento. Va a haber un cambio de punto, como te he dicho, aquí todo va a cambiar. Esta carta, es lo que te dice la carta, realmente esto es lo que quieres, como espiritual, en algún aspecto, en algún aspecto, vale, poco como que está la duda allí, o a lo mejor no eres tú, a lo mejor no eres tú, a lo mejor es la gente que se está acercando a ti con cierta chuminada, mira, es que he encontrado este anillo que tiene no sé qué, de ojo de no sé quién, no sé qué, y el otro de no sé qué, es como que aquí la gente, ahí, ahí sí que me está llegando, es como que la gente se está acercando a ti un poquito, a ver si se le contagia un poquito esa buena suerte, y no es buena suerte, por Dios, no es buena suerte, es alguien que se ha de, que se ha despellejado vivo, para cambiar de piel, ahí está, pero qué bueno, que no pasa nada, porque yo te veo con estas energías del silencio, silencio, signo de escorpio, esto es una energía de no dolor, esto es una energía de no dolor, vale, esto es una energía de paz, es una energía de calma, es una energía de alguien que aprende observando, y viendo, mirando, eso es el callarse, es la necesidad de callarse, y no es lo que te está diciendo, a lo mejor sí, pero yo no lo veo así, yo no lo estoy llegando a percibir así, es como que signo de escorpio, hasta ahora lo mejor que decía, sí, ahora sí que la gente que antes que me decía no sé qué, que era una chuminada, que era una fumada, que era una no sé qué, pues ahora que me da igual, aquí ya ni eso, el Buda es la tierra, un poquito, vale, o Jesucristo, como tú quieras, como ejemplo, energía de silencio, la energía de Leo está aquí, no sé cómo está el elemento fuego en tu carta natal, pero es que aquí estamos hablando de unas energías de brillar, estamos hablando de unas energías de Dios, el universo es lo que quiere conmigo, es lo que quiere de mí, es mi alma, es lo que me está diciendo, es lo que quiero, por lo tanto, es lo que voy a ser, es una energía de ego, en combinación con esto, es un ego muy sano, por mucho que la gente que quiera acribillar a Leo, hay el ego que es malo, no sé qué, quítate el ego, y vas a ver cómo te machacan, es así, vale, pero yo me voy a quedar con esto, el renacer tuyo, signo de escorpio, tu renacer, tu resurgir, yo ya te he dicho desde el principio que esto iba a ser una lectura fuerte, yo ya vise, vamos allá, si tú tienes alguna duda, o pregunta, te voy a sacar un par de cartitas, la primera carta es un no, rotundo, acerca de algún, no sé, lo que tenías en tu mente, y la otra carta es actúe, tú tienes aquí un objetivo, una luz, tú tienes aquí una cosa ya marcada, pues a por ello, a por ello, no, para el signo de escorpio, vamos a ver ahora qué sigilo te dan para esta lectura, para ayudarte con esta situación, escorpio, sol, luna, ascendente y venus, aquí tenemos a esta energía de poder, este sigilo del poder de limpiar, purificar y poner en una burbuja que digamos a tu energía física, a tu energía física, y si están diciendo esto es porque hay alguien alrededor que quiere que pase algo, que quiere que no, no sé, o sencillamente vamos a ver, no sé, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien, pero que para algunos de vosotros signo de escorpio, a mí cuando me dijeron esto hace mucho tiempo, yo me reí, de verdad, yo me reí, digo que suminadas dice la gente, pero con los años he comprobado desde que la suminada aquí era lo que yo dije, pero que bueno, que cuando alguien así, perdón, me han dicho que hay gente que tiene pues lo que es la sangre dulce, para los mosquitos, dicen no, para lo espiritual, que tanto como viene hacia ti lo bonito, viene también hacia ti lo no muy bonito, y ahí está tú, ahí tú ya eliges, tú ya escoges, tú haces con un tipo de balance, y la gente que es espiritual, es una chocolatina, es un bombón, es una cosa rara, bonita, para las cosas de baja vibra, ¿vale? porque se quieren alimentar de eso, hombre, a ti te van a poner un sushi que está hecho de hace cuatro días, un sushi recién hecho buenísimo, hecho por una persona que sabe, que entiende, pues claramente vas a querer eso, lo mismo, no es que es normal, ¿vale? así que cuidado con tus energías, hazte un hilo rojo, ya sea por la gente o por las energías, por lo que sea, ¿vale? este es tu sigilo, hazle una captura, esto, esto de aquí no, hazle una captura, y este sigilo, una vez activado, si quieres, lo dibujas en una piedra, lo dibujas en un cachito de madera, y lo llevas contigo, esto sí, contigo, debajo de tu almohada, colgado en, no sé, en tu habitación, llévalo contigo porque va a ayudarte, esta ha sido tu lectura signo de Scorpio, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente, chao.